vamos a hacer las cosas mejores entonces vamos a repetir Señor Jesús te damos gracias por esta mañana delante de ti gracias Señor porque tu nos has guardado porque tu nos has librado del lazo del cazador aun de la misma muerte Señor Jesús hoy nos ponemos a cuenta contigo reconociendo que tu poder es inigualable Señor reconociendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer Señor hoy desde lo profundo de nuestro corazón te pedimos que nos perdones que limpies nuestra tierra que nos fortalezcas y que nos llenes de valentía que eches fuera el temor que eches fuera la cobardía y que nos ayudes a ser instrumentos para fortalecer a otras personas Señor hoy te pedimos que escribas nuestros nombres en el libro de la vida y lo borres del libro de la condenación hoy reconocemos que tu eres nuestro salvador nuestro médico por excelencia y hoy rendimos la gloria la honra y la alabanza a ti gracias por ese acto de amor que un día hiciste en esa cruz para que hoy tengamos vida y vida en abundancia gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios vamos a darle un fuerte aplauso al Señor muchachos vamos a darle duro